MISIONES 123 y 127 MISIONES 12 y 127 Luego acabamos con los otros 2 dragones y ya tendremos la habilidad En la 127 es lo mismo que con la explosión gigante de Kefla Solo que en vez de vencer primero a los de Super, vencemos primero a los de GT También debemos acabar antes de 8 minutos Y lo más importante pero complicado es hacer la misión en solo Si hicimos todo esto correctamente nos aparecerán Bellito, Blue, Gogeta fase 4, Kefla y Baby A este lo debemos matar primero y con un ataque definitivo De esta forma obtendremos la habilidad de bola mortal vengativa Espero les haya servido este pequeño tutorial Nos vemos a la próxima